Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Mayra. En esta ocasión te traigo esta petición que me ha mandado mensajes en Facebook pidiéndome que les diga más o menos lo indispensable, lo necesario para cuando vas al hospital a dar a luz y también para un recién nacido. Entonces en este video te voy a explicar brevemente todo lo que necesitas llevar en tu maleta para el hospital y también algunas cosas básicas para tu bebé de 0 a 3 meses. Así que espero que se te haga interesante este video y pues vamos a comenzar. Antes que todo te quiero informar que en la cajita de descripción estará el link de mi blog donde voy a estar posteando fotos y también detalles de lo que yo utilicé durante mi estancia en el hospital y también lo necesario para mi bebé que he utilizado en estos casi 4 meses ya. Así que toda la información va a estar ahí. También te dejo el link de un video donde grabé lo que llevaba en mi maleta del hospital. Muchas de las cosas que llevaba ni siquiera las utilicé. Así que más o menos te voy a ir diciendo en este video qué es lo que tienes que meter en tu maleta, pero de todos modos puedes darle un vistazo a ese video para que así te des más ideas, ¿verdad? Porque pues obviamente es mejor prevenir que lamentar. En tu maleta es muy importante que lleves tus artículos de cuidado personal. Pues bueno, vamos a empezar poco a poco, ¿verdad? Cuando yo llegué al hospital yo llevaba un cambio de ropa que era una playerita de manga corta. Era larga, entonces sí cubría todo mi estómago y era de esa tela que estira. Y por arriba llevaba un cardigan larguito también que tapaba la parte de atrás porque como llevaba leggings pues no quería que se vieran así como que muy marcadas ciertas zonas de mi cuerpo. Y ya por los zapatos lo que llevé fueron botas planas que se cierran y son así como abajito de la rodilla. Ese cambio de ropa me hubiese servido también cuando me dieron de alta, pero obviamente pues yo llevé un extra, ¿verdad? Porque este, bueno, cuando me fui al hospital como mi parto era programado, pues ya iba yo lista, entonces iba yo al bañadita. Y prácticamente no se ensució mi ropa porque llegando al hospital me puse una bata, me quité todo y nada más andaba yo en pantuflas, entonces es necesario que metas en tu maleta unas pantuflas y un par de calcetines como si gustas, pero ahí en el hospital pues ellos también te ofrecen eso de que te dan unos calcetines gruesos. Durante el proceso del parto no necesité nada más que mi teléfono. Si necesitas lentes para ver, llévalos en tu bolsa de mano. También lleva la información tuya de tu seguro médico, de tus vacunas por si acaso y anotado el nombre de tu bebé. Lleva también tu identificación, cambio, porque hay máquinas donde puedes meter para sodas y para así unos bocadillos. Llévate cambio, llévate una revista si gustas. También agrega unos chicles o unas mentitas para evitar el mal aliento. Y en tu cosmetiquera también puedes meterla ahí en tu bolsa. Puedes agregar lo que es una BB Cream miniatura, un polvo, corrector porque va a ser tu mejor amigo, un bálsamo con color, un rubor, una brochita para aplicar tu polvo y también si quieres, si es un extra, puedes llevarte tu máscara. Y para tu pelo, pues lleva un peinito chiquito, ligas para amarrarte una coleta o así. Un tip que también te quiero dar es que agregues una botellita de agua, unas galletas saladas, unos bocadillos así que puedas así estar consumiendo o tu esposo, ¿verdad? Para que se entretenga un poco, este, por ejemplo, semillas o, este, fruta seca. Cosas así que te permitan, pues, tener algo de bocadillos, algo en tu panza porque vas a estar mucho tiempo así sin comer. Ahí solamente me permitieron, pues, tomar agua y comer gelatina. Es todo, este, pero tu esposo sí puede ir a la cafetería y es por eso que es necesario llevar, este, efectivo. ¿Qué otra cosa? Pues también tiene en la mano, este, tu cámara y su cargador. A la mía se me olvidó agregarle lo que es la memoria, entonces estuve utilizando mi teléfono y el de mi esposo para tomarle fotos a mi bebé. Mientras estás en el hospital, este, ahí ellos te dan cositas para tu bebé, pues él más que todo necesita estar en su pañal. Pero si tú quieres llevarle un gorrito, ellos también le ponen gorrito y te prestan así como un cambio de ropa. Entonces al otro día lo que necesité fueron mis pantuflas todavía y ya me puse lo que es mis pijamas. Y como ropa interior, pues, en la parte de abajo no necesitas nada porque ahí ellos te dan como unos tipos calzones especiales para acomodar lo que es la toalla femenina, que es súper gruesa, es grandísima. Así que lo que utilicé realmente fueron sostenes sin varillas. Los míos yo los utilizo, este, de una tela que se estire, que sean fáciles de acomodar para cuando das pecho. Disculpen los ruidos, es que aquí está mi bebé. Este, y sí, tu pomadita para los pezones porque, pues, se te van a poner adoloridos, se te van a cuartear, te va a doler mucho. Este, necesité también lo que es una bata como de baño, de tela así como de toalla. Y esta me la ponía arriba de mi pijama porque, este, a veces hacía así un poquito de frío, tenían el aire acondicionado. Y en el hospital es todo lo que utilicé. Ahora cuando me iban a dar de alta, pues yo me bañé en la mañana, utilicé lo que es mi bata. Este, y llevé mi propia toalla porque, no sé, me da como cosa utilizar las toallas del hospital o así. Y también llevé unas chanclas de plástico para meterme a bañar. También vas a necesitar, pues, productos en miniatura como shampoo, si quieres llevar tu propio shampoo, este, tu propio jabón. También puedes llevarlo en líquido, tu esponja para bañarte y ya, este, tu toalla. Eh, después tu cambio de ropa para cuando te den de alta. Tiene que ser un cambio de ropa cómodo porque vas a quedar muy inflamada. Eh, yo también me llevé una faja, pero esa faja es de tela que estira, entonces era muy cómoda, no tenía varillas. Y esa es la que me puse. Y me puse, este, una blusita de tirantes por debajo y una sudadera larga como tipo vestido, sudadera. Y mis leggings, mis botas con mis calcetines, este, me amarré un chongo, me puse mi maquillaje. Que ya te mencioné que es lo que llevé en mi cosmetiquera. Este, ¿qué otra cosa? Pues para mi bebé llevé un cambio de ropa que serían una camisita, una pijamita fácil de abrir con cierrecito, sus calcetines, sus guantecitos, su gorrito, una sabanita, una cobijita y obviamente también necesitas tener preparado lo que es el asiento del bebé. Y ten cuidado con eso porque en el hospital no te van a dejar salir si no es con el car seat apropiado, con el asiento apropiado. Yo por ejemplo el mío lo compré de 5 libras mínimo para arriba, creo que es de 5 a 35 libras, pero hay car seats, o hay asientos, perdón, que es de 7 libras a 35 o a 40. Entonces, este, si tu bebé pesa menos de 7 libras, pues no te van a dejar, ¿verdad?, sacarlo en ese asiento. Entonces, es preferible que compres el de 5 libras a 35 libras. El mío yo lo compré junto con la carriola en Target. Te voy a mostrar una imagen de la carriola que tengo. Ahora, como del hospital vas a ir directamente a tu casa, no necesitas llevar pañalera, pero, este, de todos modos yo te voy a mostrar la que yo tengo, que es esta pequeña. Ya llegando a tu casa, pues obviamente vas a llegar a descansar, entonces lo que tienes que tener listo son una caja de pañales de recién nacido, porque no quieres estar yendo a la tienda o mandando a alguien a la tienda a la mera hora. Tienes que tener acumulados pañales, toallitas de bebé y también, este, pues obviamente la ropa de tu bebé ya tiene que estar lavada con un jabón especial. Aquí te voy a mostrar la imagen del jabón que yo utilizo, porque, como te menciono, pues la piel de un recién nacido es muy delicada. Para la hora de dormir tienes que tener una cuna ya, este, con, este, con su colchón y las sábanas lavadas, las cobijitas, pues no las utilizas porque es muy delicado, es muy, este, peligroso mantener a tu bebé rodeado de cobijas, porque obviamente se puede asfixiar, entonces es mejor que compres pijamitas gruesas si hace frío y así lo acuestes sin nada en la cuna. Tienes que tener listos también biberones si les vas a dar fórmula, pero por si acaso tienes que tener listas ya las botellitas y, este, un bote de fórmula, también un agua especial que la compras en supermercados que es, este, purificada y también es muy recomendable que, como a ti te va a bajar la leche, pues tengas una pompa manual. Yo, por ejemplo, aquí tengo esta, te muestro esta. Voy a hacer un enfoque mejor, pero esto es bueno porque, después de que ya te bajan la leche, como que se te forman bolitas, te puede dar hasta temperatura, porque obviamente tu bebé como que no come mucho, entonces a mí me pasó de que me dolían bastante y ya mandé a mi esposo a comprarme una, pero esta es muy importante porque así te sacas la leche y ya como que, ay, te puedes dar un masaje con agua caliente. También te recomiendo que compres una caja de estas que es para ponértelas así en tus senos, porque obviamente no vas a estar queriendo manchar tu ropa interior. Ahora tu bebé va a necesitar crema para las rosaduras, termómetro, yo aquí tengo así como que un topercito donde tengo todo listo, entonces te voy a hacer también un enfoque, pero tengo termómetro, tengo vaporú para bebé, tengo este que es sacamocos, yo le llamo así, no sé cómo se llame, tengo un peinito, este me lo dieron en el hospital, tengo cortaúñas, chupones extras, una crema para bebé, aceite para bebé, talco para bebé, crema para protector solar de bebé, ya te mencioné lo de las rosaduras y esto lo tengo así también a la mano. También para bañarlo pues obviamente necesitas una bañera, la mía no es así como que tan sofisticada, pero pues obviamente para bañarlo necesitas jabón, shampoo, toallitas de estas para lavarle su cuerpo, este que otra cosa, ya te mencioné lo del termómetro, lo de la Tylenol, es muy importante, tu pañalera la tienes que tener lista porque luego te toca la cita al doctor para tu bebé. Ahora los artículos extras que te pienso mencionar que he estado utilizando son estos, este es el primero que es así como que una mochilita donde lo puedes sentar, esto ya es como para cuando ya comienzan a estar más activos, más con ganas de explorar, este yo lo empecé a utilizar ahorita que mi bebé cumplió tres meses, entonces este está muy bien. Como entretenimiento, yo en casa tenía así como un asientito que es vibrador, pero si es con música mucho que mejor porque ahí vas a mantenerlo tranquilo, mantenerla tranquila. Mi esposo también compró un tipo columpio o mecedora que te voy a mostrar en la imagen y esa también me sirvió mucho porque así como que ya él no lloraba tanto y se entretenía un ratito y son cosas que pues son extras pero que sí te van a servir en los primeros tres meses, así que yo creo que es todo chicas. Si algo se me olvida, pues bueno, recuerden que les voy a hacer un post en mi blog donde van a ver fotos, detalles, las fotos de las cosas que he utilizado durante estos tres meses, bueno ya casi cuatro porque este mes cumple cuatro meses, el 17, entonces ya estoy preparándome para ver qué es lo que necesito comprar, que van a ser pues la sillita para comer y cosas así, pero eso en otro video les pienso mencionar, ¿verdad? Ahora, este, también les voy a hacer de lo que llevo en mi pañalera. Otra cosa que quería mencionarles es que, este, recuerdo que cuando fui al hospital de la primera vez llevaba mis uñas pintadas y, este, pues bueno, después se me empezaron a poner feas. Mejor no se pinten las uñas, tenganlas limpias y cortaditas o llévense un corta uñas en su maleta ahí, llévense una acetona y algodones para despintarse las uñas y así no pasen la vergüenza que yo pasé con mis uñas todas feas. Este, y pues ya, es todo lo que les quería decir. Así que un besote, cuídense, bye bye.